Hola chicos, regresa a un nuevo video por el canal, el urgente video de rap indicarles este detalle Y si chicos, como somos conocedores, el día de hoy acaba de ingresar el nuevo sub-evento Invita a un viejo amigo Cosa que ya sabemos que es por la colaboración de BTS En el cual por imitar cuentas inactivas nos van a reclamar diversas cajitas Las cuales pueden contener tickets de relleno, pero también tickets de diamante hasta 99 tickets de diamante También comienza en categorías que te van dando cada vez mejores recompensas Pero pues así es como funciona el evento Ahora bien, en cuestión de la caja la caída de objetos en el 99% es de que te puedan tocar los tokens de relleno Y un por ciento de que te puedan tocar los 99 tickets Si, es muy complicado, pero recuerden que este video es más que nada para enseñarles un método Para que inviten viejos amigos sin necesidad de hacerlo tal cual Pues bueno, vamos para allá Aquí tendríamos ya como funciona esta página Primero que se llama freefirejournal.com Así la googleas y te aparecerá, ¿verdad? En la cual como funciona Primero destacando que tenemos una breve introducción en la cual nos dice como funciona En este caso ya la página ya la traduje al español y ya lo pueden entender mejor Si quieres leerlo, pues léelo, pero no es necesario Yo les explico como funciona Acá en esta sección que dice pon tu DNI En realidad es el ID, pero el ID de jugador Pero pues como lo traduje se puso como DNI que es en el español, ¿verdad? Y en región seleccionas la región en la cual está tu cuenta Es decir que si por ejemplo mi cuenta está en Estados Unidos Pues le pones en Estados Unidos Si tu cuenta es de Sudamérica, pues le pones en Sudamérica, ¿ok? Ojito con esto, porque si tu cuenta, tu ID es de Estados Unidos Si le pones por ejemplo de Sudamérica Las recompensas no te van a llegar Porque no va, la página no va a encontrar la cuenta Entonces ojito con eso Seleccionen bien la región y pongan bien el ID, ¿verdad? Ya le seleccionas en pedir ayuda Y te aparecerá este cuadrito verde que dice listo Solo espera tu enlace, ya se está compartiendo Ponlo de nuevo más tarde para obtener ayuda más rápido ¿Qué quiere decir esto? De que pues tu enlace, esa página la que hace de funciones De que tú pones tu enlace, vaya si así le podemos llamar Porque pues tú pones tu ID, la página da un enlace aleatorio Y la página es como te va ayudando Que ojo, ¿por qué mucho con lo del enlace? Porque acá abajo aparecen estos números Que son ID de otras personas que igualan Lo han puesto en esta página Y le picas en agregar y tú le das click y los ayudas, ¿ok? Es un método para que puedas ayudar a los demás Pero no es necesario Otra cosa que sale es de que comparte y obtenga ayuda más rápido Ok, aquí si tú compartes el link que te daría la página Pues te pueden ayudar más personas más rápido Pero es algo que no es siempre necesario Porque la página, como les repito No depende de personas de que le piquen al ID y te ayuden Sino la página va trabajando Pero obviamente como son muchos ID Muchas veces puede tardar Y si tú seleccionas lo del link Lo de los amigos Pues las recompensas te llegan más rápido Que a otras personas que le hicieron mucho antes más que tú Entonces es una recomendación Si quieres compartir el link está bien Si no, pues las recompensas como quiera te estarían llegando Pues sí chicos, así funciona la página Y pues bueno chicos, así es como funciona el evento Destacando que las recompensas no llegan de inmediato, ¿ok? Porque siempre hay personas impacientes Que piensan que la página trabaja inmediato Y ya te ganas 7 recompensas No chicos, suele tardar aproximadamente De 2 a 4 días en empezar a llegar las recompensas Y ojo, que en mayoría no llega todo O sea, no es como que al tercer día A segundo día te llegan ya todas las recompensas No, conforme avanza en los días Van avanzando las recompensas Y te van llegando hasta las 7 invitaciones ¿Ok? Destacando eso Y pues este evento dura una semana Culmina el próximo día 31 de más, ¿verdad? Pues nada más chicos Pequeo video cortito Para indicarles esta novedad Pues venga a disfrutar este gran método Que por cierto Es un moderador de Free Fire Brasil Por lo tanto No hay baneo ni nada de riesgo, ¿verdad? Epic like Y nos vemos más tarde Con video infrativo Bye